Banca Mifel busca financiamiento para oferta de compra por Banamex. Un grupo de inversionistas encabezado por Banca Mifel busca un financiamiento de 2 mil millones de dólares para su oferta de compra por Banamex. Además, cuentan con el respaldo del gigante estadounidense Apollo Global Management. Banca Mifel es un banco mexicano que tiene una participación mínima en el mercado y enfrenta la competencia del magnate minero Germán Larrea por quedarse con Banamex. Grupo Financiero Banorte e Imbursa, entre otros postores, han abandonado la puja a causa de las condiciones que ha impuesto el gobierno mexicano.